Hice muy buenos amigos, el tío Cafú es uno de ellos, Flavio Maestri es otro, el Junior Visa, Rinaldo Cruzado, Roberto Vizesola, son gente que yo puedo decir que les tengo un cariño muy especial porque se cortaron excelente conmigo. Cucharita Visa fue el primero que me regaló un par de chimpones. Tengo que reconocer también, a pesar que ya no hablemos mucho, de que Pepe Soto me jalaba. Porque claro, yo ganaba 300 dólares, pero los 300 dólares era sobre entero para mi mamá. Me recurseaba, no te voy a mentir. Yo agarraba mi balde, mi trapo y a lavarle los carros a los gringos. Y ahí sacaba para los pasajes. No me avergüenzo de haber hecho ese tipo de cosas porque cuando la necesidad tiene que dar el perro, uno tiene que darle frente. ¿Es lo único que hiciste? Lo de ir a Punta Hermosa, como cachuelo, digo. No, pues yo he cobrado micros, ayudaba a mi tío Raúl a vender agua. ¿Cómo cobrabas micros? O sea, eras cobrador de micros. Cobrador de micros, pepapo. ¿Ahí en Lurín? Lurín, Lurín. Joby Manco y ya gracias al auspicio de retabet.p. La casa de apuestas deportivas del Perú que sí cumple y tiene mucha can... Aguanta. Cuando dices, me hubiese tomado un mate con Messi y podrías estar tomando un mate con Messi, con Messi, con Messi, exactamente a qué te refieres, por ejemplo. Por intenciones de otras personas, yo terminé siendo un estúpido. Y yo lo digo siempre. Y acá, cuando lo siento a mis hijos en la mesa, les digo acá, yo no quiero que ustedes cometan los errores que yo cometí, porque yo fui el más imbécil del mundo. Por ser egocéntrico, por creerme la gran cagada, por creer que ya había logrado todo, cuando en realidad no había logrado nada. Cuando en realidad, si yo me hubiese dedicado 15 años de mi carrera, yo estaría ahorita, puta, quizás sentado tomando un mate con Messi. Porque podrías haber jugado con él en el Barcelona. Claro. Tú sabes que se puede malentender. O sea, era uno de mis sueños haber llegado a Barcelona. Si me hubiese dedicado, si hubiese hecho lo que correspondía, si me hubiese rodeado bien y me hubiese portado como un total profesional en la materia, hubiese podido llegar a jugar al Barcelona. Por ende, era inevitable no haber jugado con Messi. Y me refiero, o sea, ese es un sentido figurativo. Es decir, haber tomado un mate con Messi, quiere decir haber podido jugar al lado del más grande de la historia. Y de muchos otros jugadores, si es que yo me hubiese dedicado. O sea, yo tengo claro el talento que tenía y las cosas que hacía dentro del campo. Es por eso que mucha gente, a pesar de todo lo que ha pasado, aún me recuerda con cariño. El fútbol es así, Horacio. O sea, el fútbol es un poco, un poco, ¿cómo te digo? O es un singrato. Hay mucha gente que siempre resalta lo malo y no resalta lo bueno. No quiero tapar el sol con un dedo. Yo me equivoqué bastante, me equivoqué mucho. Es evidente, no hay que tapar el sol con un dedo porque no se puede. Pero también sé que hice muchas cosas buenas. ¿Cuáles serían, por ejemplo, para que la gente y todos sepamos qué valoras tú dentro de lo que hiciste en tu carrera, por ejemplo, profesionales? Por ejemplo, clasificamos, no solamente yo. Claro, claro. Porque el fútbol es un deporte colectivo. Pero fui partícipe de esa generación que llevó al Perú a un Mundial por méritos propios después de cuantos años. Ha pasado muchos años y no ha vuelto a pasar. Hemos estado muy cerca, pero no ha vuelto a pasar. Como también hicimos que la gente vuelva a creer en el fútbol. El Perú estaba muy golpeado desde antes que pase eso. Nadie creía en el fútbol. Tú ibas a ver un partido de inmediatoria y no se vendían ni el 70% de las entradas. La gente no sabía lo que era Mundial de Menores. Nunca se lo imaginaba. El Mundial que hubo acá nos eliminaron en primera fase. No ganamos ni un partido. Y, sin embargo, nosotros pudimos lograr que eso la gente le tome más importancia. Después, no sé si en la historia del Perú un jugador sub-17 salió mejor jugador de un sudamericano. Cuando tú sales mejor jugador de un sudamericano es salir mejor jugador de Sudamérica sub-17. No sé si alguien lo logró en algún momento. No lo tengo entendido. Pero yo lo hice. Jugué Champions en los 18 años. No sé si sea el jugador más joven haber jugado Champions. Pero si no soy el jugador más joven, fui uno de los más jóvenes. Logré muchas cosas, ¿no? O sea, no son, como se dice, sobritas de ya, no, este, mira, sí, vives de recuerdos. No, no vivo de recuerdos porque eso ya pasó. Pero también tengo que, así como yo mismo me doy con palo, tú eres testigo, que yo mismo soy muy autocrítico conmigo. Es decir, dar con palo es algo criollo. Pero yo soy muy autocrítico conmigo. Pero también tengo claro de que logré cosas importantes, que hubiesen podido ser muchos más y con mayor, como se dice, mayores circunstancias, ¿no? Si me hubiese dedicado, ¿no? Especifiquemos el tema de la sub-17. ¿Cómo fue vivir esa experiencia? Fue espectacular. Mira, para empezar, yo jugué el sudamericano sub-15 con Venezuela. Sí. Ya, nosotros enfrentamos a la selección peruana, nos tocó en el mismo grupo, ese sudamericano se llevó a cabo en Bolivia. Enfrentamos, y en esa selección estuvo Pavoni, entrenador. Con Venezuela, nosotros nos dirigían Leto Bonacorso. Y nosotros le ganamos a Perú 2-0. Yo di los dos pases para gol, fuimos un partidazo. Pero el asistente de Pavoni era... Es más, Pavoni no va a ese sudamericano. Porque justo estaba lo del mundial que Perú organizaba, donde sale campeón México. Con Giovanni Dosalto. Claro, Vela, ¿no? Que vino Marcelo también, que estaba con Brasil. ¿Y qué pasó? JJ, como era el asistente de Pavoni dirige esa selección. Y ahí fue que JJ me vio, ¿no? ¿Te conocía? No, no me conocía JJ. Lo contó cuando estuvo con nosotros. No me conocía. Cuando los jugadores le decían que yo había jugado en Alianza, yo tenía muchos compañeros ahí, iba a salar, estaba... Era hermosa, que no fuese sudamericano, no se había lesionado. Pero estaba... O sea, todos los jugadores que estaban ahí, yo los conocía. Éramos la misma categoría. Yo había jugado en Alianza allá. Entonces, cuando yo regreso de Venezuela, vine de vacaciones. Yo vine de vacaciones. Tenía 15 años. Vine de vacaciones. ¿A Lima? A Lima, a visitar a mi familia, porque yo viví en Venezuela en ese tiempo. Y yo me voy a visitar a mi categoría, me voy a un partido, a verlos jugar, ¿no? Y ahí me ve el Cholo Castillo, ¿no? Que me habían estado buscando como locos, para aquí, que por acá, me pidió mi dirección. Y el Cholo Castillo, que en paz descanse, que yo, pucha, siempre le guardo un cariño muy especial por todo lo que me ayudó. Fue al día siguiente con... Fue a mi casa a buscarme. A decirle... ¿Dónde vivías ahí? En Lurín. A decirme que no regrese a Venezuela. Que él iba a hacer que me hagan un contrato profesional. Y así fue. Porque yo vivía en Venezuela por necesidad. No necesariamente porque quería vivir allá. Porque había la necesidad en casa poder aportar algo y allá me pagaban. A ver, para ir por partes. Tu papá vivía en Lima. Sí. Tú te quedaste solo allá. Yo regresé. A los 13 años me fui. Ok. Tú naciste en Venezuela. Yo nací en Venezuela. A ver, un repaso rápido para ver cómo llegaste a vivir en Venezuela y esta necesidad de la que hablabas. Tú naces en Venezuela. Yo nací en Venezuela. Mi papá trabajaba allá. Y yo nací por circunstancias del trabajo de mi papá. Allá me hicieron. Y allá nací. Mis papás vivieron años allá. Ya. En Isla Margarita. Por la mar Juan Griego. Y yo nací allá. Entonces me trajeron de muy niño. Dos años de edad. Me trajeron a Perú. Y viví acá en el Callao. Primero. Después nos mudamos a los seis años. Cuando yo tenía seis años nos mudamos a Lurín. Y desde ahí he vivido en Lurín. Pues no sé. He vivido en surco. He vivido en muchos sitios por circunstancias del fútbol. Pero siempre regreso al mismo sitio. ¿A qué edad te regresas a Venezuela? Yo a los 13 años. Mis papás ya no tenían para darme para los pasajes. La situación se puso muy difícil. Mi papá había perdido el trabajo. Y yo tenía tres hermanas mujeres. Tengo tres hermanas mujeres. Y siempre sentí que yo era el hombre, después de mi papá, que tenía que aportar en la casa. Entonces, yo, un representante en Venezuela, Edmundo Capchi, que llegó a ser dueño de Táchira, y que también es dueño de un equipo en Uruguay. No me acuerdo cómo se llama, el Thor, no me acuerdo, pero también un tipo mucho dinero. Me había visto jugar en una Copa de la Amistad acá, cuando yo estaba en Cantolado, y siempre se mantenía en contacto conmigo. Y siempre me ofrecía irme a vivir allá, y mi papá no quería. Mi papá me decía que él no dejaba ir a sus hijos. Pero en ese momento ya la necesidad no se abrumó demasiado, que me tocó ir. Me acuerdo que me pagaban 100 dólares mensuales. Y yo los 100 dólares se los pasaba completitos a mi mamá. Y me tocó pasar hambre, porque me quedaba primero con él, pero después él viajaba y me tocaba quedarme en casa de compañeros. Pero ya toda la semana apestas. Los primeros tres, cuatro días, sí, peruanito, bonito, qué lindo. Y después, a los siete días, ya estás apestando. Y no era que yo me quedaba con plata, yo quería comprarme un jugo, no podía. Tenía que esperar la buena voluntad de grandes compañeros que tuve. Que de verdad, me tocaron buenas personas, gracias a Dios, que me brindaban. Porque no me quedaba, yo todos mis 100 dólares los mandaba completitos. Pero era el precio que había que pagar por ayudar en mi casa. Y yo estaba muy tranquilo de que en mi casa no faltara un plato de comida y que mi hermana pueda tener una buena educación. Que mis hermanas y hermanas tengan que llevarse la boca. Y mis hermanos mayores también trabajaban, pero sin estudiar. Cuando tú no estudias nada y trabajas, es difícil. Entonces yo viví 13 años, 14 años y el sudamericano fue a los 15. Y yo había venido de vacaciones. Y yo al regresar me iban a hacer ya un contrato profesional con mineros de Guayana. Ya me habían pasado la oferta y todo y él lo estaba manejando. Pero yo no quise irme más. ¿Pero no siempre ganaste 100 dólares? No, no, sí, en los dos años sí. ¿Los dos eran 100 dólares? Sí, y después el contrato profesional todavía me acuerdo. ¿Qué era diferente? Iban a ser 500 dólares. Bien. Pero cuando vine acá, este... Pasó lo del cholo. Pasó lo del cholo. Efectivamente me hicieron un contrato profesional. Mejor. 300 dólares. No era mejor que el de Venezuela. No, 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 pero estaba en casa. Claro. Entonces fue de 300 dólares. Y ya, y decidí quedarme. Y así fue. No fue fácil vivir en Venezuela. Para mí a los 13 años, muy difícil. Sufría, lloraba siempre. ¿Cómo? Pero tenía bien claro que tenía que vivir en casa. Claro. ¿Cómo convenciste a tus papás de irte a Venezuela solo? A mi mamá no fue muy difícil por la necesidad, pero a mi papá sí. Me acuerdo que mi papá se puso a llorar y no quería. Claro. Y le tuvimos que falsificar la firma. Cuando le falsificamos la firma. O sea, nunca te dio permiso. No. No, no. O sea, tú te fuiste porque te fuiste y porque querías ayudar. Sí. Sí, después mi papá se molestó mucho conmigo, pero después entendió. Entendió que tenía la necesidad de ayudar y siempre ha sido así. O sea, si hay algo que yo rescato en la vida fuera del tema deportivo es que siempre he tenido la voluntad. Y mi papá me crió con eso de que tenía que ayudar a mi mamá, a mis hermanas. Mi hermana es profesional, trabaja en, bueno, lo voy a decir porque trabaja en Volvo, tiene un muy buen puesto. Y estudió en la universidad, la UPC y todo. Claro. Porque yo siempre vi la necesidad de ver por ella. Y no es porque mi papá no quería, sino que no podía. Entonces yo le pagué la universidad y todo. Y eso para mí es un logro importante. Más que ella como persona, es grande, profesional. Para mí es un logro. Claro. ¿Me entiendes? Porque yo le pagué toda la carrera completa a tu hermana en la UPC. Y bueno, no solamente es carrera. Nosotros vivíamos en Lurín, era pasada, es un montón de gastos. Esto ya con lo que fuiste consiguiendo. Exacto. A mi mamá le construí su casa. Son cosas que te quedan y que dices, wow, sí, sí, logre. Y sí, sé cosas importantes. Más que un reconocimiento público, que siempre es bueno. Que el que diga que no le gusta es mentiroso. Pero esas son cosas que tú te enorgulleces de ti mismo. Y después en Alianza pasó eso. A los 15 años me vio Peluso. Un partido amistoso que hicimos, me vio Peluso. ¿Era un amistoso de primer equipo? El primer equipo siempre decía Sparrings. Entonces, siempre jugaba contra la categoría más alta, que era la 8-8. Entonces, en ese tiempo el Cholo pidió que ese Sparrings me llamen a mí para reforzar la 8-8. Jugué 15 minutos, Peluso me llamó y me dijo a partir de mañana entrenes con nosotros. Y desde los 15 años yo estoy en la profesional de Alianza. Yo debuté a los 16. Claro. 16. ¿Te patearon mucho? Sí, bueno, el tío Cafu Salazar, que es una excelente persona, un gran ser humano, pero a la hora de ver a su chamba. No podía, o sea, la gente tiene que entender. No es que ellos eran abusivos, sino que era su chamba. ¿Pasa eso de que a los chivolos muy desequilibrantes? No a los chivolos. O sea, a cualquier jugador desequilibrante, el defensa, ¿qué va a hacer? Si tú le vas a pintar la cara, lo que va a hacer es frenarte de cualquier manera. Pero hice muy buenos amigos. Es momento, como siempre, agradecer a la gente de retabet.pe, que como siempre, auspician el gran programa que tenemos. Cojo, cojo y mambo. Bueno, y esta vez, la promo. Del casino a la cancha, brother. Apuestas 25 soles de lunes a miércoles. De lunes a jueves. No te equivoco. No, de lunes a jueves apuestas 25 soles y... El viernes te dan 25 soles para apostar en lo que quieras. Por ejemplo, si esta semana apostaste de lunes a jueves una sumatoria de 25 soles, el viernes te dan 25 lucas, ¿cierto? Perfecto. 25 lucas más. Exacto. Ahí, ya, ya. 25 lucas. Ganas o pierdas. Entonces, ¿qué pasa? Ganas o pierdas. Ganas o pierdas. ¿Qué pasa? Vas a poder apostar esos 25 soles, por ejemplo, en el Manchester City Arsenal de México. El fin de semana. Claro. Si quieres, el fin de semana. Si quieres, ¿no? Claro, pero hay buenos partidos. Manchester City y Arsenal. Ese partido, por ejemplo, Arsenal paga 2-7-3, City 2-42. Está parejito. El empate 3-45. Está parejito. Está bueno el partido. El City viene a perder dos partidos de la consecutiva. Win, 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 win. De hecho. Y si quieres irte a Brasil, que te gusta más ese mercado, hay el Inter-Gremio. ¡Qué coincía, Fofa, caray! ¡Porcho Alegre! ¡Yugador de fuchiboles! Gremio es el equipo que no fue en regla, es el tercero en el brasileño. Imagínate. Buen partido ese, ¿eh? De acuerdo. ¿Y el otro? Ah, y acuérdate con el Brasil y el Grau, que todos los clientes que están registrados en Reta B pueden ver en vivo su aplicación, en su página, en vivo los partidos de Brasil. El clásico de la Liga de Argentina. ¿Lo viste? Por Reta B. Claro. Reta B.p te registras y puedes ver esa, la Liga Española también. La Liga Española, la Liga Argentina, la MLS y el partido de Inter-Gremio de Brasil. ¡Qué rico! Y Gratela. Mañana se juega también el Palmeiras Boca. Uy, qué gran partido. Copa Libertadores. El de vuelta, ¿no? Claro. Ese no te va a alcanzar para lo que haciendo la cancha, pero lo mencionamos igual. Pero con tus 25, Lucas, sí. Ahí puedes meterle para sumarlo a 25. Para sumarlo a 25. De acuerdo. Que Palmeiras paga 1.70, Boca paga 5.34. Si gana en los 90, golpe. Está difícil. Pero no está difícil, ¿eh? O sea, está difícil, pero puede pasar. Puede pasar. Claro. ¿Quién sabe fútbol? Fútbol. Las ligas que les hemos mencionado. Jueguen del casino a la cancha. Y si les está gustando la nota, por favor, suscríbanse al canal, a la campanita. Y sigan viendo la nota aquí con el señor Rimo. Retavet.pe Hice muy buenos amigos. El tío Cafú es uno de ellos. Flavio Maestri es otro. Junior Visa, Rinaldo Cruzado, Roberto Vicesola. Son gente que yo puedo decir, no con todos los hablo, pero puedo decir que les tengo un cariño muy especial porque se portaron excelente conmigo. Cucharita Visa fue el primero que me regaló un par de chimbones. Vaya. A él los pisaba a Umbro y él me regaló un par de chimbones, digamos, profesional. ¿No? Yo me acuerdo que los tuve que coser porque estaban rotitos, pero, o sea, es que ellos los auspiciaban. Claro. Entonces eran, se les despegaban y ya no los usaban. Ya no los usaban. O sea, como le metí una cosida y los usaba yo. Y me ayudaban, me apagaban. Porque tú tenías otros que eran más viejos, entiendes. Claro, me daban para mis pasajes. Tengo que reconocer también, a pesar que ya no hablemos mucho, de que Pepe Soto me jalaba. Me esperaba en el puente Benavides. Yo bajaba ahí, me jalaba y me recogía y me dejaba en el puente Benavides. Muchas veces, sin pasaje para regresar, él me tenía que dar. Flavio también. Y ahí yo le metía su picotón a quien ganda. Porque, claro, yo ganaba 300 dólares, pero los 300 dólares era sobre entero para mi mamá. ¿Me entiendes? Y después ahí, pucha, qué pasajes a veces había, a veces no había. Y me recurseaba. No te voy a mentir, puta. Me iba, en ese tiempo, 15 años, me iba a Punta Hermosa. Pepe y Wally, que son mis amigos que ahora viven en Estados Unidos. Soca, Vidal, que está en la selección de full play, no te pueden dejar mentir. O sea, yo agarraba mi balde, mi trapo y a lavarle los carros a los gringos. Y ahí sacaba los pasajes. Y no me avergüenzo, como yo les cuento a mis hijos. Pues, o sea, no me avergüenzo de haber hecho ese tipo de cosas porque cuando la necesidad tiene que dar el perro, uno tiene que darle frente. Tú no te puedes esconder. Y esto ya era en alianza. Ya era en alianza, pero no me alcanzaba. O sea, los demás ganaban buena plata, pero yo recién empezaba, no había ni debutado. Y ahí es ahí donde viene el sudamericano. Que ya después del sudamericano se vinieron cosas comerciales, me subieron el sueldo en alianza. Pero yo me fui ganando en alianza 1.800 dólares. O sea, yo, a pesar de que jugaba, yo ganaba eso. ¿Entiendes? ¿Es lo único que hiciste? Lo de ir a Punta Hermosa, como cachuelo, digo. No, pues yo he cobrado micros. Ayudaba a mi tío Raúl a vender agua. ¿Cómo cobrabas micros? O sea, eras cobrador de micros. Cobrador de micros, pepap. ¿Ahí en Lurín? Lurín, Lurín. ¿Cuál era tu ruta? No, era Lurín Puente, no más. O sea, era caseta, huertos, caseta, huertos, ala, al cruce, vas, ala, Lurín, 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 Lurín. ¿Y te has encontrado con gente que se acuerda de eso? Toda mi gente, todos mis amigos de niñez saben de eso. Yo trabajaba en lo que se podía, bro. Había que cacho de liarse. Claro. Y yo lo hacía, sin vergüenza. Robaba a Shakiras. ¿Cómo es eso? ¿Cómo robaba a Shakiras? Ya prescribí. Yo era menor de edad. Lo que pasa es que nosotros vivimos... Ya prescribí. Nosotros vivimos al frente de lo que es las ruinas de Pachacamac. Ya. Entonces, ojo, ya no se puede hacer. Claro. Y tampoco recomiendo a los niños que lo hagan. No, y estaba mal, obviamente. Gracias a eso tengo acá una bolita que fue de un perdidón que me cayó. Bueno, nosotros íbamos a... Agarrábamos las mallitas. Hacíamos las mallitas, ¿no? Esas mallitas que son como para colar, de colador. Ya. Rompíamos el colador, agarrábamos las mallitas, las reforzábamos un poco y nos íbamos. Entonces, allá había partes donde las roquitas, tú las rompías y colabas y saltaban las Shakiras. ¿Tú sabes lo que es una Shakira? Sí, 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 claro. Saltaban de varios colores. Estaba de moda, además, en esa época. Entonces, nosotros agarrábamos eso. Íbamos en la noche, obviamente, igual estábamos pendientes porque llegaba el vigilante con su linterna y pa, pa, empezaba la bala de perdidón y tenías que meterte el pique, pues, ¿no? Claro. Pero sí llegábamos a hacer, pues, de... Si era un buen día, hacías un par de Shakiras, pero no, comprábamos hilo de pescar, lo poníamos su... Comprábamos el ganchito y lo amarramos. Nos íbamos a Punta Hermosa a venderlo. Y la vendías en dólares. No eran baratas. ¿Ah, sí? Y tenías un mal día y ya te alcanzabas una pulserita. Más chiquito. Más chiquito. Pero igual, la cita es recurso. O sea, era una manera de divertirnos y a la vez recurso. Claro. Mi tío Raúl vendía yo. Eso era más pequeño. Varias veces vendía agua. Él tenía una cisterna de agua que iba a los pueblos, a los asentamientos humanos a vender el agua. O a las casas con piscina, llenar la piscina. Yo iba y lo acompañaba, cobraba micros, vendía pan. Una vez mi mamá, pucha, me encontró en la calle vendiendo pan. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Todo esto lo sabían tus viejos? Ah, escondidas. ¿Todo era escondidas? Todo, escondidas. O sea, ¿era tu necesidad de ayudar? ¿O era para ti eso? No, no, no. ¿Todo era con la necesidad de ayudar? Parte de que era para mí, que era para mis pasajes. Lo demás se lo daba mi mamá. Y mi mamá me decía, oye, no sacas plata. No, un dirigente me ha dado mi propina. No, mentira. Hubieron dirigentes que sí se portaban bien cuando lo veías. Mario Manzur, por ejemplo, cada vez que lo veía, creo que se olvidó de echarse repelente porque le metió unas picadas. Pero el tipo siempre me apoyó. O sea, después a dirigentes que había, Carlos Flores, Jaime Cubo, Antonio Bermejo, le metí unos picotones yo. Pero no porque... ¿Qué le decías? La propina para los pasajes. Y ya, ellos ya sabían. Yo creo que ellos ya iban con una plata ya. Ya sabía de que la gente... Porque no era solamente yo, pues. No estaba Paolo Hurtado. Era de Hermosa, el tanque Soto. Puta, que al tanque teníamos que adelantarlo porque el tanque lo único que le faltaba era meterle la mano al bolsillo y sacarle la billetera. Ese es el papá de los picadores con los dirigentes. Pero, este... Sí, tocaba chambear. Te tocaba chambear, ¿no? O sea... ¿Y qué pasó cuando tu vieja te encontró? Puta, me quitó la... Me cagó porque me dijo... Ah, me llevó a la casa de la oreja. Y ya, pues, la ganancia se la quedó en mi caza el Colorado, pues. Me cagó. Pero... ¿Te metió a ser monazos? Sí, me dijo que yo no tenía necesidad de trabajar, que en la casa... Que los encargados de llevar la plata a la casa eran ella y mi papá. Y ya, pues, me tocó llorarle que no le cuente a mi papá porque mi papá me iba a sacar la mierda. ¿Supo? No, nunca supo, felizmente. Pero así fue. ¿Después la has contado ya o nunca? No, sí, después mi papá supo, obviamente. Claro, digo. Mi papá supo. Me miraba y me decía, puta, que... De la que te has salvado. Mi papá era una persona muy recta. Él era una persona muy recta, muy... Muy criada, la antigua. Claro. Una vez me acuerdo que me encontró chapando con una chivola, ya tenía 14 años, y me llevó a la casa, pum, tetabazo, jajón. Creo que me fisuró el cócci porque me metía un puntazo. Pim, pim. Y más que el olor, era la vergüenza, jajón. En ese tiempo, en el URI no había nada. No había cine, no había nada. Entonces, eran las 8 de la noche en el parque donde todo el mundo iba al parque, jajón. O sea, era la única manera de relajarte, de salir. Todo el mundo iba al parque y yo me había escondido en la rotonda con la cuñada de un amigo, que era mayor, pero es mi amigo, que había venido en la selva, me acuerdo. Y ya nos gustaba. Yo le estaba dando los besitos hasta que escucho. Y yo, ya, no molestes. La del chavo. Ya, hoy. Hoy. Puta que me puse blanco, Horacio. A la casa. Ni me despedía hasta que volteé. Y no podías correr, pero no, es que si tú corrías era peor. Porque igual, no me iba a alcanzar. Pero en algún momento iba a tener que llegar a la casa. Sí, claro. Y era 10 veces peor. Peor, peor. ¿Qué me va a decir? Si sus patadas hablaban por él solo. O el primero que sentí. Hasta que volé como dos metros. Hasta que metió como cinco tabas. Ya cuando llegué a la casa, agarró la correa y, ay, papito. Sacó la mierda. Pero bueno, o sea, es que eso ya era normal. Hoy en día ya cambiaron los derechos, todo. Pero papi, la crianza antes era la mejor. Mira, yo tengo 33 años, ahora. Yo he parado con gente en el callado que ha tenido ha puesto la droga en la mesa. La cocaína, para ser más exacto. Y nunca en mi vida he probado. Nunca he probado ningún tipo de drogas. Ni lo haría. Porque mis papás me criaron bien. Independientemente de los errores que sí me han empayado borracho y eso. Cualquier persona lo ha hecho. Todos lo han hecho. Si no, cuéntale a la gente tus stickers. Todo el mundo lo ha hecho. Si no que, bueno, yo era una persona pública y no debía hacerlo. Eso estamos correctos. Y nunca tomar en extremo también. Pero bueno, ha sido una vez en toda mi vida. O sea, yo estoy seguro que a cualquier persona común y corriente le ha pasado una vez en toda su vida. Pero de ahí a probar drogas, no. Yo tenía claro que no. ¿Por qué? Por el respeto que yo le tenía a mi papá. A mi papá y a mi mamá. Siempre nos... Y estoy seguro que a mis hermanas ninguna nunca lo ha hecho. Yo nunca he robado. Bueno, robado, robado no, pero por ahí sí le he sacado un solcito de la cartera a mi mamá, pechibolito. Palomillada. Claro, palomillada de ventana, pechibolito. O estuve dos horas en el árbol, dos horas esperando que el perro se vaya, no se iba, y no podía bajar una mordida hasta que puta que pasó una moto para allá a las dos horas en una chacra y el perro se fue a la moto y bajé y ran, dos horas de tres a cinco de la tarde me acuerdo hasta que yo estaba así agarradito. Sí, te agarraba la noche y fuiste. No, no, sí conocía, yo conocía esa zona, yo conocía esa zona. Pero, o sea, yo no tuve una niñez, o sea, yo no tuve una niñez fácil, pero me encantó porque eso me enseñó y los golpes de la vida me enseñaron a ser, no me considero una gran persona porque no es, no es, no es, no es bonito hablar de uno mismo, pero me considero un buen ser humano que es lo más importante. ¿Y cuánto, ¿cuánto crees que toda esta vida tan complicada que tuviste en tu niñez, ya nos has contado gran parte de ella, no te ayudó para lo que vino después, para lo estrictamente profesional? Lo que yo siempre rescato, es difícil hablar de uno mismo, pero yo siempre rescato de mí y lo voy a decir abiertamente que he tenido huevos para saber levantarme porque créeme que no ha sido fácil, o sea, eran momentos de depresión única, haber tenido todo, y no me refiero a lo económico, ojo, lo económico uno lo hace, me refiero a haber tenido todo personalmente hablando a no tener nada bien complicado y fue algo muy duro para mí y después ver sufrir a tu papá, ver sufrir a tu mamá, la gente que te quiere, no te das cuenta en el momento, te das cuenta después y, ¿qué pasó? ¿Dónde están esos amigos? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están esas personas que supuestamente estaban conmigo en la mano? No perdona ninguno. ¿Ninguno de los que estuviste cuando fuiste al estrellato, por así decirlo? Ninguno. Lo que vino después fue algo de no saberlo manejar, no saber manejar lo que era el precio de la fama, lo que era llevar una carrera adecuada. No lo supe manejar. No le puedo echar la culpa a mis papás porque ellos, si les hubiese hecho caso, hubiese sido diferente. Tu mamá estuvo acá y le faltó agarrarte cachetada. Igual con Raúl González. O sea, el mundo, ah, su representante. Raúl lloraba conmigo, pero yo, eran errores netamente propios que por algunas ciertas amistades que no vale la pena ni nombrarlos, me equivocaba. No por ellos, sino yo por hacerles caso y tomaba las decisiones equivocadas y decidí enfocarme más en otra cosa que netamente en mi carrera. ¿Te quedan amigos de esa época? No. O sea, de esos que estaban en el día a día. Poquísimos. Los amigos que tengo ahora son los de toda la vida, los de niños. Y son los amigos que yo había dejado ir. ¿Los de Lurín? Sí. ¿Son los amigos de los que te separaste por el precio y la fama? Y darle paso a nuevas estúpidas amistades. Cuando yo me voy a Holanda yo recibí un montón de plata. O sea, en soles era millonario. Pero yo toda esa plata me la reventé. ¿Pero en qué? ¿Qué hacías contando plata? En lo que te estoy contando, en todo. Fiestas, comidas. O sea, yo me iba a comer con 20 personas y pagaba la cuenta de todo. ¿Y una cuenta cuánto? ¿Eso cuenta cuánto? Te salía a 2.000, 2.500 soles, hasta un poco más. Y yo así sentía de que ellos eran mis amigos. Pero en realidad yo no eran mis amigos. Ellos estaban ahí porque tenían todo gratis. Claro. ¿Y se resintieron contigo alguna vez? O sea, te dijeron, ¡Oh, el puto, la bien, el rey. Se resintieron conmigo, claro que sí. Me tocó pedirle disculpas. Yo soy de las personas que cuando te equivocas hay que saber pedir disculpas. O sea, no te hace menos. Claro. Y aprender de tus errores. Por ejemplo, o sea, a los amigos con los que tengo ahora, pucha, son amigos de toda la vida y en las cuales algunos son mis compadres, otros no y eso es lo importante, ¿no? Pero de los que se fueron era un tema de que todos te aplaudían, ¿no? Hay mucha gente que me dice, me escriben, Normalmente. Pucha, Raymond, que mira, que este, tu historia, que me da gusto, que estés mejorando, que lo cuentes, que aceptes tus errores, que te hagas una autocrítica, un otro análisis. Bacán. Como hay otra gente que me dice, ya es tarde, no eres ejemplo de nada. Exacto. Pero yo no quiero ser ejemplo. No pido ser ejemplo. No me considero un ejemplo. ¿Ya? Pero sí creo que puede servir mi historia para los que están empezando de saber qué no hacer. De acuerdo. ¿Me entiendes? Y si de esa parte yo puedo ayudar a esos chicos que están empezando, yo feliz. ¿Me entiendes? Si yo puedo agarrar y hablar con un chico para no nombrar a nadie y decirle, bueno, puta, mira lo que me pasó a mí, me pasó esto, por tomar este tipo de decisiones, por andar con la gente equivocada y por no saber aprovechar los momentos y lo divino que es la vida y el talento que Dios te da, si yo puedo aconsejarlo para que ese chico no cometa los mismos errores que yo, yo me voy a sentir feliz. Y no le voy a decir, mira, yo soy tu ejemplo. No. Brother, yo no quiero ser ejemplo de nadie. Simplemente quiero que la gente me recuerde por la persona que yo soy. Y si puedo ayudar desde mis errores, ayudar a los que los demás no lo hagan como lo hago con mis hijos, porque es mi obligación, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Pero hay gente que no. Papi, ¿cómo diría en Argentina? Me chupa un huevo. ¿Me entiendes? De acuerdo. Yo no puedo vivir, no puedo andar o no me la puedo pasar viviendo de lo que la gente dice. Porque si no, no sigo, no avanzo. La vida no te espera. Hoy estás acá, mañana es otro día. Si tú estás bien o mal, los días van a seguir pasando. Eso no importa. Entonces tienes que tratar cuando tienes hijos de estar siempre bien y llevar la procesión por dentro a veces. Claro. ¿Cómo eres como padre? De la puta. De verdad. Por ejemplo, con el mayor trato de ser su amigo. De que me cuente todo. ¿Qué edad tiene? Él tiene 14 años. Luquita. Que me cuente todo. ¿Juega? Sí, le gusta. Le gusta. Pero lo hace por hobby, por diversión. ¿Tú no exiges nada de ese sentido? Yo no le exijo nada. Y a veces le da por eso, a veces le da por el maitai, a veces le da por el boxeo. Yo lo apoyo. Él es muy, muy amigo mío. O sea... ¿Te está gustando la entrevista aquí con el señor Raymond Manco? Bueno, suscríbete al canal, dale a la campanita y no te olvides que puedes hacerte miembro premium cinco luquitas al mes para que tengas contenido exclusivo. No mío, nada más, sino también con aquí. Mi gente, no se olviden, suscríbete al canal, entra a YouTube, oracón, suscríbete al canal y hazte miembro premium, pues mi hermano, cinco luquitas al mes, pero ¿sabes qué trae cinco luquitas? Vas a tener información que no lo vas a ver en el vivo ni en los programas, información confidencial. Las preguntas que tú quieras te las vamos a responder, los videos que tú quieras te los vamos a mandar, pero también tienes la posibilidad de tenernos en tus pichangas y aparte de eso van a haber sorteos de gorros, de polos, gorros de cojo y manco, todo, 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 todo. ¿Para qué más? Por cinco luquitas al mes hazte miembro premium y suscríbete al canal Oracón que la verdad, la verdad, te vas a arrepentir. Confirmado, seguimos viendo la entrevista. Seguimos viendo la entrevista. Vamos, vamos, vamos. Chao. Sin sobrepasar los límites. Claro. O sea, él sabe que yo soy su papá, pero nos tratamos como amigos. Ok. Paramos molestándonos, pero él me cuenta todo. Pa, que me gusta esta chica, que mira este pata, que mira esto. Y a partir de eso es donde yo le sé entrar. Porque está en una edad muy complicada. Claro. Entonces yo le he pasado. O sea, como decir al diablo no le vas a agarrar la cola. Entonces yo le voy, le voy como, es como toma la soga, te voy dando, pero también te voy jalando. Te voy dando, pero también te voy jalando. Y es un chico bueno. Con mi hija es un poquito más complicado porque es mujercita. Pero también tenemos la confianza. Ella tiene más confianza obviamente con su mamá. Pero ahí vamos. O sea, yo también trato siempre de aconsejarles. O sea, a veces sueno repetitivo. A veces digo, oye, ustedes pensarán, este hombre ya me tiene cansado. Todo. Todas las veces lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero es que si no se lo repito, ¿yo quién? Y a la larga, cuando sean profesionales, van a decir, este jolla de, muchas gracias a él, por hacerle caso, por ser tan insistente, por ser tan cargoso, somos lo que somos. ¿En qué les insistes, por ejemplo? De lo que se puede acontar, ¿no? O sea, eres muy estricto, eres muy cuadriculado. Sí, soy cuadriculado. O sea, para mí hay cosas que no tienen negociación. Ok. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el ser agradecido. Ok. El ser leal. ¿Ya? El no ser mentiroso y decir la verdad siempre a tus papas. Lo que sea. Sea lo que sea. Así sea malo. O sea, muchas veces, alguno de los temas que hemos tenido es que ellos mienten. ¿Pero quién no ha mentido? El tema es que yo he mentido y he mentido bastante. Entonces, no me pueden agarrar. Entonces, al final le termino descubriendo la mentira. Entonces, yo insisto mucho en eso. ¿No? En ser buenas personas. En ser humildes. En ser humildes. ¿No? El que tú tengas un iPhone no te hace una mejor persona. No te hace más persona de alguien que tiene un Huawei. ¿Me entiendes? Ellos tienen que tener en claro de que para que ellos tengan lo que tienen, uno tiene que levantarse temprano, uno tiene que viajar 20 horas, su mamá tiene que estar ahí, 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 chameando, desde ayudándome con las agendas, encima, pucha, ayudándolos con las tareas, cosas, tienen que saber valorar las cosas. Claro. A partir de ahí, la humildad ya está definida. Si ellos aprenden a valorar lo que uno hace para que ellos tengan, que no es mucho, pero es lo justo y necesario para que vean tranquilos, ya te garantizan de que son humildes. Y después de eso, ser buenas personas, ser buenos seres humanos. No me gusta que se dejen. Por ejemplo, yo soy de las personas que a mis dos hijos les digo, el día que ustedes lleguen llorando acá porque les ha pegado más duro, les voy a pegar yo. Porque tienen que aprenderse a defender. No ser abusivos. Si te molestan, molestas. Si te pegan, te defiendes. Pero no ver a un chico en ventaja y ir a pegar. No me gusta ser abusivo. Pero saberte defender porque eso te va a ayudar a que cuando te mudes solo, te sepas aprender a defender en la vida. Y estudiar. No tengo negociación yo con los estudios. A mí no vengan con un 16 porque... ¿16? Dice que me hace decir ojalado. Papi, ¿pero ellos qué hacen? Ellos no tienen la necesidad de trabajar. Ellos no tienen que vender pan como yo lo hacía, no tienen que cobrar el micro. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Estudiar. Y ayudar en la casa. Porque tienen que ayudar en la casa. ¿Por ejemplo, haciendo qué? Por ejemplo, Flavita lava la ropa, limpia la... O sea, no es que lo haga siempre, la que se encarga es mi esposa y mi suegra que nos da un ojito con los bebés. Pero Flavia, por ejemplo, limpia la sala, a veces lava la ropa, Lucas saca los perros, limpia el cuarto, limpia el segundo piso, Raymond Jr. pone la mesa, Raymond Jr. limpia las zapatillas, Rafaela pone la mesa, limpia las... O sea, tienen que ayudar. Porque eso les va a ayudar a ellos para cuando se mueven solos. Pero en el colegio yo no tengo negociación. En eso sí no es negocio. Porque no tienen que hacer nada. Porque hay muchos niños que salen a la calle por su necesidad de vender caramelos y después tienen que ir a estudiar. Claro. Y a pesar de eso... Si es que tienen cómo. Si es que tienen cómo. Si es que tienen un libro. Si es que tienen un libro. Ellos están en un colegio particular. Tienen un iPhone, tienen una laptop, tienen cosas que a mí me ha costado. Pero obviamente los padres siempre queremos lo mejor para los hijos. Sí, claro. Pero ellos, ¿cuál es la manera de retribuir eso? Sacando buenas notas. Porque si no, los vas a acostumbrar a toda la vida a ser conformistas. Y el que es conformista acá en este mundo está perdido. ¿Te reniegan por eso? Sí. O sea, ya puedes, ahorita no. Sí. Sí, pero no tengo negociación. Yo como les digo, si ustedes quieren pensar que yo soy malo, no tengo ningún problema. Y si ustedes quieren meter a YouTube y ver cuando me cargaron borrachos y quieren ver eso, sí, está bien. Yo lo hice. ¿Directamente se los dices? Sí, sí, sí. Pero yo no quiero que ustedes sean como yo, yo quiero que ustedes sean mejores. Claro. Yo quiero que ustedes no hagan lo malo que yo hice. Y para eso estoy yo. Si yo ya lo viví, ¿quién mejor que yo para enseñarles a ustedes cómo hacer las cosas? Y la tienen clara, la tienen clara y mi esposa me ayuda. Mi esposa es un poco más apañadora, más alcahueta, no es tan exagerada como yo. Pero, pero ese es el equilibrio, ¿no? Ese es el equilibrio. Dijiste equilibrio. ¿Cómo conociste a tu esposa? Porque tu mamá aquí dijo hasta que conociste a tu esposa, que es el cable a tierra. Mira, la vida es para correrla y aprenderla. Vas a caerte, vas a levantarte, vuelves a caerte, vuelves a levantarte. Y lo bueno que te llegó una mujer, pues, como yo le digo, la ves feliz. La simpatería. La virgencita, te llegó. Simpatería, simpatería. Tu cable a tierra te llegó, huevo. No, simpatería. Como yo le digo a mi hija, el día que se iba a casar, por si acaso, hija, no hay devolución, piénsalo bien, Cassandra, Katy, Cassidy, yo le digo, su cuñada, piénsalo bien, hija, no hay devolución. La conocí por intermedio de un amigo de Roberto Vizesola de Cucurucho en una reunión, justo ella fue con sus amigas y ahí la conocí. Y yo desde que la vi, le dije, vas a estar conmigo. ¿Ese mismo día? Ese mismo día. ¿No se conocían? No, nos conocíamos. Desde que la vi, le dije, vas a estar conmigo. Y ella se río y me dijo, no, yo no quiero nada con nadie. Y así fue, estuvimos saliendo tres meses donde no pasó nada, después me le declaré y estuvimos juntos. ¿Eso fue acá? Eso fue acá. Eso fue acá y ella, en principio, venía de una separación. Este, bueno, no es algo que me gusta tocar, pero los dos hijos de ella mayores venían de haber tenido una relación fallida con dos hijos. Y yo desde que la vi, cuando se mudó ella conmigo, en Juan, no me acuerdo, con sus dos hijos, yo dije, bueno, la que quiera la mamá, quiere los pollitos. y yo nunca he hecho en todo, o sea, nunca he hecho diferencias en lo económico, nunca he hecho diferencias en lo afectivo, en la crianza, en nada. Yo los quiero como si fueran mis hijos, porque padre no es el que engendra, sino el que cría. Su papá es una persona que habla con ellos, todo, yo los respeto, esa es la relación de su papá con ellos, pero para mí son mis hijos y ellos me tratan como su papá. Me consta, porque tú siempre hablas de tus hijos y me respetan como papá. Mencionas a todos. Pero porque yo me he sabido ganar ese cariño, porque yo no soy de las personas que ha, no, con ellos voy a ser así nomás, porque, no, ¿qué? Papi, la casa, la familia es una sola, independientemente de la situación que pase. Y mis hijos, los cuatro son hermanos, y los cuatro son mis hijos. Entonces, yo los crío a todos por igual, soy muy amigo de los mayores, pero cuando... ¿Qué edad tienen ellos? 14 y 13 años. Pero cuando hay que poner respeto, se pone. No siempre, pero se pone. Y todos nos llevamos bien, excelente, nos amamos, nos queremos. Hay problemas, como en cualquier discusión, como en cualquier familia, pero listo. Imagínate que hasta con mi suegra vivo, y mi suegra me quiere más a mí que a su hija. No te creo. De verdad. Mi suegra es mi chochera, es mi amiga, es el que mucho, mucha gente dirá, bah, que vive con su suegra. No, papi, mi suegra nos suma a nosotros. Claro. Porque gracias a mi suegra, con mi esposa podemos tener tiempo de pareja. Claro. Es vital, ¿no? Y mi suegra, mi hijo la adora, la hidrolatra. Mi suegra a veces cuando viene a ver a su familia, mi hijo no puede dormir, se levanta, tiene pesadillas en la noche, porque ella tiene ocho años y duerme con ella. Es su adoración. Vaya. Y mi suegra, yo también la adoro, es una persona que, de verdad, que nos suma mucho, nos ayuda mucho. Tú elegiste, ¿ustedes eligieron que vivió con ustedes o se dio así la circunstancia? No, supuestamente iba a vivir seis meses con mi esposa y seis meses con... Cuando falleció la abuela y mi esposa, porque mi suegra vivía con la abuela de mi esposa, ya se quedó en el aire mi suegra, ¿no? Entonces... O sea, vivía con su mamá. Vivía con su mamá. Entonces, quedaron mi esposa en vivir seis meses con mi esposa y seis meses con... con mi cuñada. A mí pasó un mes y le dije, no te vas de acá ni loco, le dije, yo le digo rusa, Lucina, porque cuando dice cajo... Entonces, yo le digo rusa. No, rusa, pucha, la quiero... Yo la quiero bastante. Ella también me quiere bastante y nos llevamos excelente. Nos suma mucho. Cuando se va, sufrimos. Cuando se va a visitar a su familia, así dos días, tres días, sufrimos. Yo estoy... Lilia, ¿y has hablado con tu mamá? ¿Ya cuándo vienes? Si quieres, yo me recojo por ella. Siempre, te lo juro, nos llevamos excelente, excelente, excelente y la verdad es que no me puedo quejar. Tengo esa bendición, ¿no? Tengo esa bendición, tengo cuatro hijos y nada, papi, para adelante, para adelante como el elefante. Tenía la necesidad también de nombrarte a estas chicas porque quizá mucha gente dirá, ¿no? ¿Pero por qué las nombro ahora? ¿No? ¿Qué? No, o sea, yo las nombro ahorita o las nombré al principio de la entrevista porque es parte de lo que me ha pasado, ¿no? Sí, claro. Sin herir susceptibilidades ni nada por el estilo, es parte de lo que me ha pasado y es la pura verdad. No quiero generar polémica ni nada de eso. No quiero también, no voy a responder más, ¿no? Si es que me preguntan de otro medio, no, o sea, simplemente estoy contando lo que pasó conmigo. A algunos les gustará, a otros no les gustará, pero es parte de, ¿no? Aparte estoy contigo, así que tengo la confianza como para poderlo hablar, ¿no? Es verdad. ¿Te molesta en la actualidad que te digan siempre borracho, borracho, borracho? ¿Te llega a, llegas a pensarlo y sentirte borracho? No. ¿Mal por eso o crees que es un precio que vas a tener que pagar por lo de los San Pais? Sinceramente me han pasado tantas cosas que me da igual. Hay tanta gente que es infeliz que necesita botar su ira insultando que lo sea así, pues no. Si esa es su manera de la gente de ser feliz, a mí me da igual. A mí no me afecta. Para nada. Si me pregunta si me molesta, obviamente, ¿a quién no le va a molestar? Pero si es que me pregunta si me afecta, no, no me afecta. No me afecta. ¿Cómo tomas el hecho, esa es una mala, una buena, ¿cómo tomas el hecho de que hay mucha gente que te dice, Raymond, entrena, vuelve, juega, queremos ver lo último de ti? Me gusta, me gusta, me gusta, pero no pasa exactamente por eso. Pasa por un tema propio. Cuando no hay ganas, yo, yo si no tengo ganas, no voy a poder ser el mismo en la cancha, ¿no? ¿Por qué Raymond no juega este año? ¿Qué hacen cojo y banco? ¿Por qué no está jugando al fútbol en este 2023? ¿Qué pasó? Bueno, he deslizado cosas, en realidad he deslizado cosas, he deslizado bastantes motivos, ¿no? Pero la, el motivo real es porque todo el mundo sabe que mi papá falleció el año pasado. Entonces, mi papá era una persona muy, muy, muy jodida, en el sentido de, era muy exigente, demasiado, o sea, a veces hasta, hasta me hacía sentir mal, porque yo terminaba un partido MVP, llegaba a mi casa a ver, uno espera, ¿no? Que te va bien en el partido, no sales MVP y llegas a tu casa a esperar que te feliciten, es la verdad, que es, es, es lo más bonito que hay. Llegaba a mi casa, mi esposa me felicitaba, mis hijos también, llegaba mi mamá y mi papá nunca me felicitaba, siempre me decía, ha jugado más o menos, te faltó esto, te faltó lo, o sea, nunca había salido, yo le decía papi, pero he salido mejor jugador del partido, eso no sabe ni mierda. Y era una vaina de que me frustraba demasiado. El día que fallece mi papá, que fue una enfermedad muy difícil y me tocó vivirla de cerca, ¿cuál fue? Diabetes. Entonces, el día que fallece mi papá, se me fueron las ganas de todo, o sea, sentí que, que no tenía esa motivación, que iba a terminar un partido, llegar a casa y no, no iba a haber una, alguien que, que me putee, que me diga las cosas como eran y me inmiscuí tanto en su enfermedad y lo que pasaba que no, ya no pude más. O sea, dije no, 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 no tengo esa motivación, no, 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 no tengo esas ganas que quizá tenía antes y decidí no jugar más. Me llamaron de equipos, ¿no? Tengo que ser sincero, un par de equipos de primera y los demás en su mayoría de segunda, pero no quería, no, no sentía que, o sea, no quería verme mal en el campo, no quería, no quería que, es verdad, cada vez que yo entraba a un partido la gente esperaba de que yo haga algo diferente o quizá sea la atracción del partido porque yo, mi juego hizo que yo acostumbre a la gente a eso y sentía que no lo iba a poder hacer, que iba a jugar por cumplir y decidí no hacerlo más y no quiero decepcionar a la gente, pues no, porque esa misma gente que te dice entrena y vuelve, si yo decido hacerlo sin ganas, es la misma gente que me va a decir, puta, mejor no hubieses vuelto. De acuerdo. Entonces, no sé qué vaya a pasar, no sé. ¿A quién hay que llamar para convencerte? Puta, mi papá, pero ¿cómo lo llamas? No hay teléfono en el cielo. Los representantes de que todo es un negocio, sinceramente, yo creo que hay muchos chicos que ni siquiera llegan a jugar simplemente porque no tienen una persona que les cobre comisión para ponerlos en un equipo. Hay mucha porquería, y algunos se van a sentir aludidos, pero el que le cae el guante que se lo ladrón, porque son ladrones y eso da asco. A mí me da asco, ensucian el fútbol. Yo lo viví en carne propia. Claro. Eso te desmotiva. ¿Qué te motiva del fútbol actualmente? En relación a ti. Porque jugaste, por ejemplo, el campeonato este del fútbol 7 y te vi contento, te vi feliz, disfrutaste. No tengo que pagar a nadie para jugar ahí, ¿no? Eso es lo que me motiva del fútbol. El fútbol me va a encantar toda la vida. El fútbol me gusta, es mi pasión. Pero para jugarlo profesionalmente, para agarrarlo como trabajo, no sé. Vamos a ver. Quedan pocos meses para terminar el año. ¿No lo has definido? No. No quiero decir no voy a volver a jugar ni tampoco quiero decir voy a volver el próximo año. Vamos a ver qué pasa en estos meses. Pero, no sé, deberíamos hacer una limpieza y exterminar. Me gusta, por ejemplo, tener un programa, me gusta haber experimentado nuevas cosas, me gusta poder decir, tener un espacio para poder dar mi punto de vista sin hacerle daño a nadie. O sea, hacer un, digamos, en el papel periodismo, porque no he estudiado, pero lo estoy haciendo, un periodismo limpio, con críticas, con análisis, con muchas cosas, pero sin dañar las susceptibilidades, sin dañar a las personas, sin dañar a los jugadores, sin, o sea, eso me gusta. Me gusta hacerlo. ¿Te gustaría seguir por este camino de ser comentarista? No sé si ser comentarista, porque comentarista es este, tuve la suerte también de que me invitaron en Cmedia a una final, la pasé a Acán, Gino Bonatti, excelente, el loco, quirova, puta que el tío, me sentía a gusto, pero sí me gustaría, a ver, tener un programa como el que tenemos, ¿me entiendes? Donde puedas, donde puedas entrevistar al futbolista como lo hacemos, de una manera más humana, porque todo el mundo lo ve al futbolista como robot, pero no saben qué es lo que ha tenido que pasar, qué es lo que ha tenido que vivir para poder cumplir sus sueños. Claro. ¿No? Entonces, cuando tú tienes un programa es difícil que te pregunten eso. Normalmente te preguntan tu actualidad. La actualidad, ¿no? Sí, cómo estás, el equipo. Pero ese tipo de cosas hace ver al futbolista de otra manera. No voy a cambiar el mundo porque eso es imposible, ni voy a cambiar el pensamiento del peruano, ni la ideología, pero si puedo ayudar a que al futbolista lo vean más como un ser humano, desde este punto me encantaría hacerlo. Me encantaría, de verdad. Me encanta, en verdad me encanta el programa. Mucha gente dirá, pucha, ustedes están ahí por plata. Nosotros no ganamos casi nada. Lo hacemos por pasión, pero nos gusta. Sí. Entonces, sí me gustaría seguir en este rubro, como también he pensado en estudiar, no sé, una carrera, un curso de gerencia, ¿no? De gerencia deportiva. Del futbol no te vas a desligar. No. Eso queda claro. No, no, no. Me gustaría, a ver, me gustaría trabajar no sé si de gerente deportivo, pero sí ayudando a un equipo a conseguir jugadores. Ok. Como un área de scouting. Un scouting. Sí. Me gustaría llevar un curso de eso. Pero, ¿te gustaría agarrar tu carro e irte a a los sitios más gratuitos? O sea, tener puerta abierta o puerta libre de un club que me diga, ¿sabes qué? Mensualmente tráeme 10 jugadores. Acá los evaluamos. Y me gustaría ir a los sitios donde yo sé que hay buenos futbolistas, pero no hay oportunidades. ¿Dónde vas a evaluar solo lo futbolístico o vas a evaluar dónde vive, cómo vive? Todo. O sea, claro, lo principal es lo futbolístico, no nos podemos mentir. Sí, tío, tío. Tiene que jugar bien. Tiene que jugar bien. Y después de eso poderlo apoyar de una manera que empiece ya la formación desde ahí. Lastimosamente en Perú no todos los equipos lo hacen. Y no sé si los grandes también lo hagan. ¿Qué es un poco lo que? A ver. Normalmente ¿qué hacen los equipos grandes? Traen recomendados y si juegan bien lo aceptan y a partir de ahí lo empiezan a ayudar. ¿Qué es lo que cuando vino Colibrí yo le dije estamos a veces haciendo lo que se debería en algunos casos de formación, algunos equipos, no todos. Pero no seguimos el ejemplo de lo que realmente funcionó. Por ejemplo, el Cholo Castillo. Claro. Era eso. Lo que tú quieres hacer es lo que hacía. El Cholo fue a Lurín. Por eso te digo, lo que tú quieres hacer es lo que él hacía y que ya no sé si hay más empresas. No lo hacen. No sé si lo hagan pero el que lo hace debe ser unos. Si es que lo hay. Me gustaría eso. Me gustaría, no sé, yo soy muy ocurrente. Muchas veces digo, bueno, se lo ofrecí en Lurín. Por ejemplo, se lo ofrecía a gente cercana llegada a la municipalidad de hacer una academia en convenio con la municipalidad. Y yo no quiero que la municipalidad me pague nada. Pero ¿de qué te sirve tener una academia con un convenio con la municipalidad? Que la municipalidad sí tiene la capacidad de poder ayudar a los niños de escasos recursos. Eso es en el ámbito familiar y yo ayudarlos en el ámbito deportivo. Entonces, al hacer un convenio se juntan. Pero bueno, lastimosamente la municipalidad, bueno, la municipalidad de Lurín no he recibido respuesta alguna. Pero bueno, si no se hace con eso se hace con otros. Y tengo muchos proyectos, Horacio. O sea, justo cuando lo comentamos así, yo tengo muchos proyectos. Pero muchos proyectos ligados al fútbol y a la juventud y a la niñez. Eso me encanta. Me encanta ayudar. Seguir con mis chocolatadas. Que por cierto, este año me vas a ayudar. Por supuesto. Y nada, seguir ayudando a la gente que sean futbolistas. No voy a ser hipócrita. También es un trabajo donde van a haber ganancias económicas. Tampoco soy Jesucristo que viene a cambiar el mundo. Claro. Pero si tú puedes ganar ayudando. Ayudando. La satisfacción es mucho mayor. Mucho mayor. Totalmente. Y lo valoras más. De acuerdo. 100%. Claro. 100%. Entonces estoy viendo eso de las academias. Ya lo tengo casi todo armado. Falta definir el sitio. Y a partir de eso hacer convenios. Mira, por ejemplo, este equipo con el que fui a jugar el TCT, Jackson Boom. Estados Unidos. En Estados Unidos que está en Jackson. En Tennessee, Jackson. Está ya en la UPSL que pertenece a la MLS. Es la tercera división de Estados Unidos. Y ya tengo un convenio firmado con ellos para cuando abra la academia hacer. La gente, los mejorcitos, vayan a tener pasantías allá. Y ellos puedan traer también jugadores a tener pasantías acá. Claro. Y eso son cosas que al chico ya le va dando Rossi Internacional le va dando experiencias nuevas. Los vas ayudando a ver el fútbol de otra manera. Claro. ¿Me entiendes? Pero tengo que plasmar todo y, bueno, lo de siempre, ¿no? Conseguir la plata. Es lo básico, ¿no? O sea, las ideas son gratis. Sí, sí. Pero si quieres plasmarlo hay que conseguir el dinero, los auspiciadores y todo. Pero, bueno, en eso estamos. En eso estamos. Y ojalá que, como te digo, se pueda ganar ayudando a la gente, ¿no? Sí, definitivamente. Para ver un tema y cerrar, siempre lo hago, lo hacemos. Lo hacemos. Pero te toca estar a ti de ese lado, o sea, caballero. Dame tus tres mejores técnicos. No solo desde lo futbolístico, obviamente, ¿no? O sea... No solo que me hayan dirigido. ¿O sí? No. Los que te han dirigido, pero no solo los que te han dejado algo solamente desde el plano futbolístico. Claro, sino personal. General. Ya. ¿No? Tú me puedes decir, el mejor técnico que has tenido es X y de repente... Te voy a dar tres, como dices, tus tres mejores técnicos, pero no los voy a poner en primer lugar. No, no, no. Los tres... Te diría diez, pero imagino. Los tres están para mí en el podio, ¿ya? Luis Fernando Suárez, Rafa Castillo y Miguel Ángel Arrué. ¿Qué puedes mencionar de cada uno de los tres así cortito? Miguel Ángel Arrué, una persona con muchos huevos, que no tenía miedo de poner al que mejor estaba. No por quien te llames, sino por lo que juegues. Era una persona, una gran persona el viejo, un buen ser humano y sobre todo trataba de su posibilidad de ayudar a los más chicos. Rafa Castillo es como un papá para mí. Siempre, no solamente en lo futbolístico, sino siempre conversaba mucho de temas personales, siempre tenía un buen consejo para darme, siempre contaba conmigo personalmente hablando. Conversábamos mucho. y Luis Fernando Suárez también, como un papá. Aparte de que Luis Fernando Suárez veía el fútbol como muy pocos técnicos lo ven. Y también el cariño que congenia, o sea, la forma en como congeniamos y el cariño que nos teníamos era muy grande. Hasta hace poco que fue entrenador de junior, le escribí, hijo, ¿cómo estás? Espero que bien, te quiero mucho, ¿qué tal? Son los tres mejores técnicos, no mejores, sino los tres técnicos con los que yo he podido tener mucha afinidad. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y cómo te has sentido? ¿Ahorita? Sí. Bien, bien, bien de poder, de poder, de poder haber dicho todo lo que dije, de poder haber hecho una catarsis, catartesis de mi parte, una autocrítica nuevamente, ya más profunda, de que la gente conozca parte de mi niñez, de que mis hijos puedan ver esta entrevista, un poquito más de lo mismo, porque esto que yo te estoy contando se los he contado mil veces y se lo seguiré contando dos millones más, porque tienen que entender y darle el valor a las cosas, y a la vida y a las personas. Con todo lo que te he contado, mucha gente dirá, pucha, se ha vuelto desconfiado, pero no. Me he vuelto más confiado porque siento, creo, de que uno no puede pasarse la vida desconfiando de la gente. De ahí, al que te quiere fregar lo va a hacer, confiando o no confiando. Es verdad. El que es malo, es malo, y el que es bueno, es bueno. No existe el tibio. Pero gracias a Dios en todo este tiempo he conocido buenas personas, buenos seres humanos, gente pa'lante, chapa pa'lante, y bueno, con mi esposa también. Vamos para adelante, disfrutando día a día. Como yo siempre le digo a ella, todos vamos día a día, teniendo metas, objetivos, pero siempre el día a día. No puedes correr sin aprender a caminar. Y la tenemos clara, igual en mi casa también, y bueno, tratando de superarlo de mi papá, o al menos aceptándolo, ¿no? Y ahí vamos. Qué bueno. Genial. Raymond, gracias por estar aquí. De nada, amigo. La verdad que ha sido un gusto, un placer casi sexual. Y seguimos juntos. Por una nueva temporada más. Confirmado, bueno. Gracias. Gracias. Tengo un manco estuvo hoy. Cojo y manco. Más nylon. Chao, chao. Cojo y manco, y ya gracias al auspicio de Retabet.p, la casa de apuestas deportivas del Perú que sí cumple y tiene mucha caña. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.